Un gran golpe dieron las autoridades del municipio de Arauca con la captura de tres integrantes de las disidencias de la FARC que venían delinquiendo en la vereda Monserrate, la capital araucana. La Fiscalía y la Policía realizaron varios allanamientos. Es donde, mediante un proceso judicial, se logra la captura de unos integrantes activos de la GAOR, quienes estaban ocasionando unos daños meritorios a la comunidad y a la sociedad arauqueña, de Arauca, perdón. Cabe destacar que entre los casos más relevantes que se tienen de ellos es la muerte de nuestro patrullero de la Policía Nacional, el señor patrullero Wilmer Rodríguez Colmenares, quien fue ultimado aquí en Arauca. Esta operación se desarrolló en el sector de Monserrate, cuando equipos tácticos especiales, mediante registro de allanamiento, ingresan a unas moradas, logrando la captura de estos cuatro sujetos. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Fernay Velásquez, dio a conocer los alias de los guerrilleros capturados. Estas personas responden a los alias de Martín, Mariano y El Gringo. Se presentaron ante la Fiscalía General de la Nación y en este instante se están adelantando las pesquisas conducentes para legalizaciones de los procedimientos realizados. El alto oficial entregó el prontuario de cada uno de los subversivos capturados en la vereda Monserrate. Este prontuario, ellos tienen antecedentes y registros que nos permiten inferir que han participado inclusive en acciones de lanzamiento de granadas. Todo se va a mostrar en el debido proceso que se tiene. También, al parecer, serían los responsables del atentado y amenazas a líderes sociales en el municipio capital. Sí, al parecer no. Todo esto nos apunta a que ellos han hecho actividades de características de afectación a los líderes defensores de derechos humanos. Las autoridades confirmaron que en los próximos días se realizarán nuevos operativos para dar con la captura de otros guerrilleros. Grandes, grandes indicios que nos apuntan a que sí. Nos quedan otros que ya vamos a adelantar las operaciones para continuar con las capturas allí en este sector. ¿Alguna de esas personas ya ha sido capturada? ¿Coronel ya tenía...? Sí. Ahí específicamente el gringo ya había sido ya capturado, inclusive el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en un procedimiento ya lo había capturado por posesión injustificada de armas, munición y se le notificó esta orden de captura. La Policía Nacional viene realizando diferentes operativos en el sector de la vereda de Monserrate. Nosotros estamos haciendo actividades constantes, constantes y permanentes en ese sector. Eso nos ha permitido lograr lo que hoy estamos realizando y créanme que vamos a seguir sosteniendo estos operativos allí para garantizar la tranquilidad en este sector, en esta comunidad. Para dar con la captura de estos tres guerrilleros fue un trabajo de inteligencia por parte de las autoridades. Este proceso es técnicamente judicial, es decir, fue un trabajo investigativo, pero aquí lo que queremos también decir es que la gente se anime a la denuncia porque estas personas sabemos que tienen indicios de extorsionar y pedir dinero. Aquí, aquellas personas que han sufrido esto, que nos den la información requerida para mejorar el pontuario judicial y poder tener un buen recaudo judicial al respecto. Por el momento es difícil ubicar alguna infraestructura como un CAI en este sector de Arauca. El proceso tiene que ser lento, progresivo, pero con mano firme. Ese proceso nos dará más capturas y estamos en el trabajo. Ante la situación que vive el sector, el alcalde recientemente pidió allí mayor seguridad hasta un puesto, un CAI. ¿Habría la posibilidad en algún estudio? Mire, ahorita hablar de fenómenos estructurales para modificaciones internas de nosotros es complejo. Yo creo que el ejercicio de garantía debe hacerse como lo estamos realizando en conjunto con nuestra Armada Nacional, nuestro Ejército, nuestra Fuerza Aérea para hacer operaciones contundentes allá. Los operativos continuarán en la vereda de Monserrate con el fin de dar con la captura con los milicianos de las disidencias de la FARA.